La séptima temporada de la afamada serie Game of Thrones estará disponible en Blu-ray y DVD a partir del 12 de diciembre en México y contendrá material exclusivo como un detrás de cámaras y una animación. De acuerdo con un comunicado de prensa, los especiales extras en ambos formatos incluyen Conquista y Rebelión, Historia Animada de los Siete Reinos.